Rolando Mera, DJ 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 Palmas, 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 sigo palmas ¿Cómo te atreves a golpear tu coleta? Si la herida te dejaste en mí sigue abierta ¿Cómo es eso que quieres de no me caer? Si tú siempre me engañaste igual que a un niño Y ahora que quieres que empecemos de nuevo Es imposible pues mi amor por ti se ha muerto Toma tu carta, tu cosa, tu miranda, tu tienda Dame la mano un reloj y pega la vuelta Déjame feliz estoy, márchate que así es mejor Déjame feliz estoy, márchate que así es mejor ¡Suscríbete al canal! Y ahora que quieres que empecemos de nuevo Es imposible pues mi amor por ti se ha muerto Toma tu carta, tu cosa, tu miranda, tu tienda Dame la mano un reloj y pega la vuelta Déjame feliz estoy, márchate que así es mejor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El regreso El regreso Chupé, Barabay Music ¿Qué es lo que tiene Ceballo? ¿Qué es lo que chica le ve? ¿Qué es lo que tiene Ceballo? ¿Qué es lo que toda le ve? Carita consentida, cariño azucarado Allá la llaman, de todos lados Carita consentida, cariño azucarado Ella está linda, ¿qué es lo que ha sacado? ¿Qué es lo que tiene Ceballo? ¿Qué es lo que chica le ve? ¿Qué es lo que tiene Ceballo? ¿Qué es lo que toda le ve? ¿Será su sonrisa o su tarjeta avisa? ¿Será que eso a ella la hipnotiza? ¿Será un cirujano futbolista con plata? ¿Será que todo esto es siempre tarobata? Parece un mito, parece una leyenda Porque todos los bailos en él y la perdedora No puede ser, es que este Ceballo con esa mujer Que es lo que tiene, que a todas las que tiene Que tu zapata gorda, boda lo durejaba Cuatro por cuatro no le hace asco a nada ¿Será un buen piso? ¿No el piso y me la piso? ¿Será que tiene un Mercedes y un VGF? ¿O es un mariposo que por tanto allá abajo tiene? No sé qué tiene, no sé qué tiene ¿Qué es lo que tiene Ceballo? ¿Qué es lo que ella le ve? ¿Qué es lo que tiene Ceballo? ¡Oh, oh! Quiero que todas me ven A esa lena linda solo le gusta lavar O se quiere el vice, pues que la vidro lata Ella en la disco se va haciendo que te ando Y solo el duro justo, ella le hace caso Dice que es modelo de una que se lave citi Pero no le creo porque tiene celulitis Encima en la disco solo tiene rara dip Pero ahora es como una vez un trato y quiere ir ¿Qué es lo que tiene Ceballo? ¿Qué es lo que ella le ve? ¿Qué es lo que tiene Ceballo? ¿Qué es lo que todas le ven? Carita con sentida, cariño su carado Allá la llaman de todos lados Carita con sentida, cariño su carado Ella está linda, de lo que sacaron ¿Qué es lo que tiene Ceballo? ¿Qué es lo que tiene Ceballo? ¡Chupe! Para We Music, para We Music Toda la baguja con las manos bien arriba Si no palmas, palmas arriba, palmas arriba Toda la baguja con las palmas arriba ¡Chupe! ¡Chupe! ¡Mándale cumbia! Te enamora Te conocí, me acordé ¡Más! Éramos tan felices ¡Más! 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 Más! ¡Más! 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 Más! Más! ¡Más! Más! Más! ¡Sigue! Una structures spirite, 순quí Una structures spirite, sin scree Mira la casa por la venta Si el que te vuelves a dar con la tu madre Si el que yo vuelve a estar conmigo Tira la casa por la velita Tira la casa por la velita Ya que tú vuelves a estar por mí Ya que yo vuelvo a estar conmigo De la mano pa' la rima sin compasas De la mano pa' la rima sin compasas ¿Cómo dices? Ronaldo Pera, DJ Me la paso pensando en vos Ya no quiero estar más Que no me da la realidad Solo déjame irla Es que es una fantasía No me voy a empezar a olvidar Que eres una dulce niña, mi vida ¿Y cómo haré para olvidarte? ¿Y cómo haré para olvidarte? Sin tu estancia en mi mente, día y noche ¿Y cómo haré para brincarte? ¿Y cómo haré para olvidarte? Si eres mi vida, soy mi sueño, mi amor Rolando Vera, DJ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!